Las víctimas son dos hermanos, hombre y mujer, quienes vivían en la comunidad Quiñones de San Salvador. Las víctimas son dos hermanos. Las víctimas son dos hermanos, hombre y mujer, quienes vivían en la comunidad Quiñones de San Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo va a todos? Gracias, con permiso. De verdad quiero darles las gracias por recibirme aquí en la casa también y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos aquí en La Chacra, una comunidad muy emblemática en San Salvador, donde han sucedido muchísimas cosas que han quedado y seguramente van a quedar en la historia de este país, aunque muchos no se han dado cuenta de esas cosas. Para mí es un honor estar aquí con Christopher, joven, 16 años, con la abuelita y con la mamá y también nos acompañan las sobrinas ahí. Así que Christopher, ¿tú naciste aquí en San Salvador? Sí, naciste en San Salvador. Crecí en La Chacra. Sí, o sea, aquí creciste. ¿Cómo ha sido nacer, crecer aquí, desarrollarse aquí en La Chacra? La verdad es que desde pequeño, o sea, ha sido bonito pues porque la gente me conoce, un ambiente que me gusta y también pero como usted dice que hace una colonia bien emblemática. Sí. ¿Y usted cuántos años tiene de vivir aquí? Tengo 40, como 46 años. 46, pucha, no había nacido yo. No, mentira. 46, pucha, que es toda una vida. Sí, toda una vida. ¿Y cómo ha sido vivir aquí? 46 años, usted ha vivido varios procesos pues. Sí, claro. Incluso de la capital, del país, ¿cómo ha sido, doña Juanita? Bueno, para mí pues ha sido una historia bonita pues para comenzar, ¿verdad? Porque este, los terremotos, todo eso. Usted vivió el terremoto del 86, los del 2001. Sí, sí, sí. Sí, todo eso y bendito sea Dios, ¿verdad? Que aquí estamos porque el Señor los ha guardado, ¿verdad? En todo ese tiempo. Pero este, de ahí para acá pues ha sido bonito porque este, he estado pues con ellos. El Señor me ha dado la fuerza, ¿verdad? De darle la mano a ellos, ¿verdad? A mis nietos. ¿Cuántos hijos tuvo? Yo tuve cinco, pero me habían quedado solo tres, ¿verdad? Pero a la ocasión de que me quedaron solo dos. Porque la situación que se encontraba en el 2015, ¿verdad? Estuvo bien sangriento, digámoslo así, ¿verdad? Ese 2015. Estuvo sangriento. Y entonces de esa época para acá, desde que me sucedió ese problema, pues, sé de que el Señor estaba conmigo ahí. Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. Él siempre está más en el momento de tribulación. El Señor está más cerca de uno, ¿verdad? Es correcto. Sí, hay situaciones que solo por fe, ¿verdad? Solo por fe se puede recuperar. La fortaleza. La fortaleza. Así que 44 años de estar aquí. Sí, porque mi hijo, yo me era con ella, con mi nuera, con Emeralda. De la misma edad eran, los dos años, sí. Y entonces ya tuviera el 42 años. O sea, usted tiene 42 años, Emeralda. 41 años. Esos ojos verdes que tiene, Emeralda. Sí, que, que, que. Cuéntame, usted, entonces usted se vino aquí cuando se acompañó con el papá de Christopher. Sí. No, yo aquí he vivido también. Ah, usted también aquí, aquí se conocieron. Sí. Ah, ya, 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 aquí se conocieron. Estudiando los dos, se conocieron. Se conocieron aquí en la escuela. Casi todas mis niñez con él, porque 13 años de novio y tuvimos. ¿13 años de novios? No, 5 años de novio. Ok, 5 años de novio. O sea, ¿se conocieron, cipotes, pues? Ahí en la escuela. De 13 años. Crecieron juntos, claro. Crecieron, se conocieron y, 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 y solo Christopher es el, el único, eh, hijo que tuvieron. No tengo una de 23. ¿Una tiene una mayor? Ok. La mamá de la colochita. Ah, ok. Sí, 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 sí. Ok, que es su, 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 su nieta. Mi nieta. Mi nieta es de ella. Ok, ya, ok. Mire, y cuénteme, usted, me, 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 me da un poco la atención. Usted me decía, eh, eh, tuvo cinco hijos, eh, y me hablaba en el 2015 de los episodios que pasaron. Sí. Eh, ¿qué, de, pero qué episodios específicamente? Eh, del momento de que mi hijo le pasó la situación que le pasó. Aquí la, la, la chacra ha sido una comunidad, eh, estigmatizada, ¿verdad? Porque lo catalogan ya casi que como, como delincuente, como pandillero en este caso, porque hay algo que no podemos negar y creo que es algo que, que, que mejor que ustedes nos pueden contar, que al final, eh, este, esta comunidad, estamos hablando de esta, ha sucedido en muchas comunidades alrededor del país, pero en esta comunidad, eh, pues, los pandilleros, los terroristas pandilleros, pues, eh, hicieron lo que quisieron. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es precisamente para contar o para que mucha gente sepa esas historias que nunca quisieron ser contadas. Sí, sí. Habían periodistas que incluso se fueron a vivir durante largo tiempo, a vivir, lo cuentan ellos, a convivir con los pandilleros. Y ellos contaban noticias, pero ellos no contaban en realidad la parte de lo que sufría en la familia. Ellos contaban las masacres que hacían, pues, que asesinaron a estos, que hicieron lo otro, incluso con algunos lujos de barbarie. Y siempre los salvadoreños nos preguntábamos cómo es que ellos hacían para convivir con pandilleros cuando ustedes saben de que los pandilleros ponían reglas acá. Y yo me imagino que para convivir con pandilleros, pues, algunas reglas les tenían que poner a ellos y seguramente les decían, esto puedes contar y esto no puedes contar. Y tenemos gente en El Salvador, aquí en nuestro país, ya no digamos afuera, que ellos todavía no logran entender. Algunos quizás no llegan, no quieren creer lo que les sucedió a familia como ustedes. Por eso es la importancia y por eso que yo les agradezco. Y me gustaría que ustedes, Christopher, en vez que nos contaran qué fue lo que pasó acá o qué fue lo que le pasó a tu familia específicamente. Sí, fue un 15 de julio que mi papá tenía partido. ¿Tu papá era futbolista? Era futbolista. ¿Dónde jugabas? En el Vendaval, segunda división. Ah, ¿de a popa? Sí, de a popa. Ese día él tenía partido. Luego del partido tenía un asado. Entonces él me dijo que fuéramos a su partido. Y yo le dije que sí, está bien, íbamos a él. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía ocho años. ¿Ocho años? Bueno, entonces solo íbamos a desayunar café con pan y nos íbamos a ir. Y entonces así fue. ¿En la mañana fue eso? En la mañana, sí. Ajá. ¿Tipo días de la mañana? ¿A qué horas era el partido? A las tres. Ah, sí, había que irse. A las tres. Bueno, entonces estábamos ahí. Le dijo a mi abuela que fuera a comprar el pan porque íbamos a desayunar café con pan. Entonces, normal. Nos quedamos jugando un ratito más ahí afuera. De la casa. ¿Es aquí? Sí, aquí. ¿En esta casa? Sí. ¿Aquí en el pasaje? Ahí está. Ajá. Y mi papá. ¿Cuál era la mara que estaba aquí? 18 R. Los 18 R. Bueno, entonces bajaron ellos de las gradas y yo me quedé con mi papá en la puerta porque, o sea, verlos así en la calle o en el pasaje era normal, lo normalizábamos. Era lo normal que se vivía aquí en la chaca. Vaya, entonces, después vimos que se paró así uno enfrente de mi papá y dos se fueron un poquito más hacia allá y se recostó hacia una pared uno y le dijo, la van a estar aquí ahorita a matarme, venimos, le dijo a mi papá. Mi papá me agarró de la mano y cuando me agarró de la mano lo volteé a ver y él me voltea a ver y le decía, no, pero ¿por qué me vas a matar? Le decía mi papá. Y le pegaba así con la cachaca de la pestora. No le respondían. Y mi papá, pegaste, pero ¿por qué me vas a matar si me duele? Le decía mi papá. Me duele, no me pegué. Y luego mi papá me agarró así, me agarraba más fuerte. Aún cada vez que le pegaba me agarraba más fuerte mi papá. Y luego el pandillero le dijo, solta el morro, si no se va a ir con busle. Mi papá me volteó a ver y me soltó. Así, y cuando ya me soltó, le seguían pegando. Entonces el pandillero me levantó, así me levantó y me arruñó acá para que yo soltara a mi papá también. Y me tiró así adentro de la casa y yo pegué en el filo de una mesa. Y cuando pegué en el filo de una mesa, giré y ya vi que le estaban disparando. ¿Y esto fue aquí? En la otra parte. ¿En aquí? Sí, en este mismo pasado. Quedó así mi papá boca abajo. Quedó así boca abajo. Y yo salí corriendo. No había que hacer. Ver a mi papá ahí ensangrentado fue feo. Entonces no había que hacer y salí corriendo hacia afuera. Y mi mamá estaba a desayunar. Yo creo que iba mi mamá y yo le decía, mamá, mi papito. Le decía yo, mi papito. Y seguí corriendo porque, o sea, no había que hacer. Me quedé en blanco. Y un tío me agarró de acá, me agarró acá. Veníte, mi tío. Y me llevó para donde otra tía. Y entonces ahí estuve el resto de la mañana. Y ya luego mi tío, o sea, el hermano y mi papá, me mandó a hablar. Porque él jugaba en la UES, en primera división. Me mandó a hablar que viniera acá al pasaje. Y entonces vine. Y cuando vine ya, ya había, ya estaban ahí los de medición ilegal viendo a mi papá. Y, ajá, mi tío me abrazó y ahí me estuvo diciendo que, o sea, que teníamos que ser fuertes. Amos nosotros en esta ocasión porque, por mi abuelo y mi mamá, pues, que teníamos que ser fuertes. Y, pero, o sea, yo aún era un niño para entender eso. Era un niño. Ocho años. Ocho años. Ajá, entonces, todo fue así. Fue rápido, fue rápido todo. Luego de eso, nos tuvimos que ir para, nos fuimos para San Miguel. Y en ese momento, usted, ¿cómo recibe usted ese momento que Christopher nos acaba de contar? ¿A dónde estaba usted? ¿Quién le dio la noticia? Bueno, usted venía de comprar el pan. Yo venía de comprar. Cuando yo vi que bajaron los tres. ¿Usted también vio? Sí, yo vi, yo vi cuando le comenzaron. ¿Usted vio cuando lo mataron también? Ah, cuando lo pegaron. Cuando lo cacha pistola y lo hacían así, así, con la cacha de pistola. Y entonces, lo que hice yo, ahí le dije yo a Dios, Señor, dame la fuerza que mi hijo me lo van a matar. Y vine yo y para adentro y abracé a mi esposo, a la boludena. Me matan a mi hijo, Víctor, le dije yo. Me matan a mi hijo. Y cuando yo lo disparo, me mataron a mi hijo. Y le dije yo, Señor, ayúdame, Padre, le dije yo. Ayúdame, Señor, le dije yo. En este momento, Padre, te necesito, le dije yo. Y entonces, bueno, y cuando yo salí a ver, ya mi hijo ya estaba atendido, lleno de sangre. Y los individuos solo lo voltearon a ver y salieron los tres para allá. Como que no habían hecho nada. Como que nada había sucedido. Caminando, caminando como nada. Y entonces, pero dije yo, al Señor le voy a dejar, dije yo. Porque la justicia viene de él, no de la tierra. Porque la justicia de Dios es más grande. Porque veo a mi hijo tirado en el suelo, que me lo han quitado de la vida. Pero, Señor, ayúdame. Y sin mentirle, mire yo, orando, orando, orando. Yo vi al Señor así y a la Virgen así, a la par. Y entonces yo, ese momento que mi hijo me mandó a comprar esos panes. Un queiquito de chocolate. Eso le gustaba a él. Él metía en la cartera ese pancito, como era de él. Lo metía en la cartera y ahí lo anduve. Lo fuimos para San Miguel porque mi hijo allá fue enterrado. Allá anduve en la cartera, en la cartera el pan. Y yo le dije allí que me abrieran la pausa para poner el pancito a mi hijo. Se lo puse en esto de aquí. Vaya hijo, aquí está tu pancito que vos me habías pedido. Porque era tuyo. No me lo puedo ni comer yo, no que es tuyo. Y allí se lo puse y allí se llevó el pancito a mi hijo. Y dije a cantarle alabanzas. Le canté en las dos veces que lo velamos. Y en el entierro le canté. Pero yo entiendo, mi corazón ya me partí en la cama. Claro, destrozada. Sí, destrozada. Porque ahí solo el Señor podía restaurar mi vida, ¿verdad? ¿La niña de cuántos años quedó? 15. De 15 quedó. Y Christopher de 16. Sí, de 15. De 8. De 8, perdón. Sí, de 8. Y bueno, yo le decía al Señor que me ayudara a seguir adelante más por ellos. Pues también va porque para darles esa fuerza pues a ellos. Y darles a ellos. Para dar fortaleza. ¿Y usted, Miranda, cómo vivió ese momento? Yo no estaba aquí. Y salió un señor corriendo y me dice, es en su casa, en su casa. No le dije. ¿Cómo no? No le dije. No, no. De repente cuando ya ven entrando yo, ellos, los dos iban corriendo. Me decían, mamita, mi papito, ¿eh? Y me decían, los dos. No, hijo, sí. O sea, los dos niños salieron corriendo. Los dos. Cuando yo entré. ¿Se recibió usted esa noticia? Y aquí ellos, era normal que... Era normal para ellos. Era normal hacer esto. ¿Y cuál fue la razón? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Hasta la vez, no sé por qué. No se sabe por qué. No sé si por envidia. Simplemente querían asesinarlo. Asesinarlo. Y no les importó que estuvieran en frente de un niño de 8 años. Es que ellos andaban haciendo averías. Me imagino que acá sucedió de todo, ¿verdad? Sí. Y luego... Nos fuimos a San Miguel. Allá, o sea, nos fuimos por lo mismo porque sentíamos que, como por lo que había pasado, también nadie de nosotros estaba en peligro. Entonces nos fuimos por miedo. Y yo siento que, o sea, parte de Dios y mi familia. Yo tuve un profesor que también me ayudó bastante como a ir superando poco a poco lo que viví, ¿verdad? Él era mi profesor, pero había estudiado para psicólogos también. Ok. Entonces nos daban dos recreos. En un recreo me quedaba hablando con él y otro yo iba a jugar. Y siento que, no sé, el profe fue de mucha ayuda para mí. Y que lograste sacar mucho con él. Qué bueno. Y cuéntame, doña Juanita, ¿cómo ese episodio cambió la vida de toda la familia, pues? Fíjense que, digo yo que sí, cambió porque referente a que hoy después hemos visto el cambio, ¿verdad? Porque... Pero yo digo en ese momento, o sea, después de que sucedió eso, que su nuera, que los niños, que los nietos, que sus hijos... Que se tuvieron que ir para San Miguel, o sea... Aquí quedó solo. Aquí quedó solo. Pero, ¿cómo cambió? Porque irse de un solo para San Miguel o un niño de ocho años, de repente. Yo imagino que aquí tenías a tus amigos, pues, en la escuela y todo. O sea, ¿cómo? De repente otros nuevos amigos, nueva gente. Pero, ¿cómo cambia todo eso en ese momento? Cambia un montón. ¿Otra vez? Porque él estaba... Él es el que trabajaba para ellos. Claro. Él, el, 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 el que traía el sustento al hogar. Y ahora, ¿cómo hacemos? O sea, que... ¿Y cómo hicieron en ese momento? ¿Cómo hicieron para comer? ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Fíjense que, como sabemos de que Dios está con uno, ¿verdad? La bendición viene del Señor, ¿verdad? Porque en ese momento que nos fuimos para San Miguel, allá, como allá vive la familia de mi esposo. Y entonces, por medio de mi esposo, nos conocen las gentes allá, ¿verdad? De repente, que nos llevaban frijoles, nos llevaban arroz, nos llevaban huevos, aceite. ¿Qué cosa? Pues, una gran bendición del Señor ahí. Porque toda la gente, un ladito de arena va ahí para nosotros. Entonces, para que nosotros fuéramos comiendo, ¿verdad? No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Sí, la voluntad del Señor no se mueve. Y entonces, ahí veíamos nosotros la obra del Señor que me ayudó, ¿verdad? Y entonces, y teníamos el sustento diario para darles a ellos. Y la familia de mi esposo que nos ayudaban también. ¿Usted trabajaba en ese entonces? Dice que no. ¿O era la que mantenía el hogar y todo eso? Siempre, ajá. Yo mantenía el hogar. ¿Y usted estaba trabajando, Meralta? No, sí. ¿Tampoco sin trabajo? A él no le gustaba que trabajara ella. Yo nunca había trabajado. Usted tenía que cuidar a los niños también. Y él era el que trabajaba y el que traía la comida. Sí. Ok. ¿Y después de eso qué? Aprendí a trabajar. Porque como él no me dejaba, no podía hacer nada. Pero aprendí hasta hoy. Gracias a Dios. ¿Estaba trabajando? Sí. Ok. Qué bueno. En un comedor. ¿En un comedor trabaja? Ok. ¿Allá atendiendo o cocinando? Cocinando. Cocinando. Ah, vale. ¿Tiene trabajo fijo? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y, pero, ¿cómo ha sido el hecho ese? Aparte del tema de San Miguel y que te fuiste, el profesor, tus amigos, los recuerdos. Ahora me imagino que tenías recuerdos de tu papá. Te veo talla de futbolista también. Sí. Tus tíos. Aquí todos han sido futbolistas. Te veo talla de futbolista también. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Me imagino que él fue el que también te injugó. ¿Cuántas veces? Yo te digo porque igual lo hice con mi papá, ¿verdad? En su momento. Mi papá también ya falleció hace varios años. Ir a jugar pelota con mi papá, ¿verdad? Estar ahí peloteando. ¿Cómo ha sido todo eso, pues, el crecer ahora sin tu papá? No, sí. Desde que tengo conciencia, o sea, andaba con mi papá de arriba para abajo. Me llevaba a la cancha todos los días. Desde que tengo conciencia me acuerdo que iba con él a la cancha, jugábamos. Y así, pues, siento que, gracias a Dios, ahorita juego en la Sub-17 de Alianza. Ah. Bueno, en la Sub-17 de Alianza, pero... ¿Y qué policía juegas? Extremo derecho. Ok. Vivo pensando en mi papá, pues, mi motivación es mi familia y luego mi papá, que es el que me inculcó a las cosas del fútbol. Siempre me agarro de eso. ¿Y tus tíos todavía siguen en el fútbol? Mi tío se retiró del fútbol, mi tío. Ok. Se retiró hace dos torneos. Ok. Sí. Ya se retiró. Ahora vos sos el nuevo futbolista de la familia. Mi primo también juega en Alianza. Ah, también juega. Los dos juegan en Alianza. Sí. ¿En la Sub-17 también? No, él juega en la Cero. Ah, ya está en la Cero. Ya está mayor. Sí, es mayor. Ah, buenísimo. ¿Mismo camina? ¿Lleva un poco? Sí. Vamos a ver ahora, este año, porque el año pasado se quedaron ahí. Se quedaron cortos, se quedaron en el camino. Y ahora, después de estos episodios que ustedes han vivido, yo estoy seguro que ustedes han conocido, les han contado o han visto que seguramente a otras familias también las pandillas les afectaron directamente de esa forma. Sí. ¿Cómo ha sido ahora el cambio que se está viviendo aquí, en la Chacra? Sí, bastante, bastante cambio, porque como que allí el señor Bukele ha hecho ese cambio, pues, pero allí porque Dios, ¿verdad?, ha mandado a ese ángel de Nayib Bukele para ese cambio. Sí. Porque si no hubiera sido Nayib Bukele, Dios en Nayib Bukele, a ver cómo estuvieran, ¿verdad? Sí. Y entonces, si ha visto ese cambio, pues, y que hoy después puede entrar a otra comunidad uno sin miedo, ¿verdad? A lo que más antes no se podía entrar porque ya no podía salir. Sí, no podía, de otra mar a uno y a veces eran esas fronteras invisibles que existían. Ni la familia no se podía visitar, ¿por qué? Porque no se podía. Una calle probablemente dividida, casa con casa se veían, pero no se podía pasar. Ajá, no se podía pasar. En cambio, ahora se deja el cambio, que ya se puede visitar la familia sin miedo, ¿verdad? Porque ya se ha limpiado, pues, ¿verdad? Y que el señor va a limpiar más. Como usted dice, la verdad que, de hecho, el presidente Bukele también lo dice, ¿eh? Sí. De él, él siempre dice que lo que nosotros estamos viviendo actualmente en el país era algo que nadie se imaginaba. Nadie. Nadie. Pero si alguien nos lo hubiera contado a nosotros, creo que nadie le hubiera creído, pues, nadie hubiera creído. Sí. Y el presidente, ay, ojo, y eso no es, no ha pasado un montón de tiempo, si son 20, 21 meses lo que han pasado, o sea, es poco tiempo, 20 meses, 21. Bueno, y el presidente siempre dice, él lo dice como un testimonio, dice, ¿cómo es posible? Dice, esto es una obra de Dios, no queda ninguna duda, porque al país más pequeño, al país más violento, el país con menos recursos, sucediera algo que en ningún país ha sucedido. Ninguno, ninguno. Eso simplemente es que, para nosotros como salvadoreños, es para dar testimonio de que, de, 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 de una obra de Dios, ¿verdad? O sea, porque al final, yo, yo nunca voy a olvidar, fíjense, el día, un día sábado en la noche, en donde yo recibí la llamada del presidente Bukele, en donde él me dice, ahorita estamos en un arte extrema, aquí, ya los pandilleros se volvieron locos, andan asesinando a cualquiera que se encuentren en la calle, llevamos 80 y, más de 80 asesinados en la calle, sin razón alguna, ya salieron a las calles y al que veían comenzaban a matar, a matar, a matar, a matar. Así que me dice, mira, aquí solamente vamos a tener que tomar una decisión, necesitamos el, el, el apoyo de la asamblea legislativa para que, para crear el régimen de excepción. Sí. Y hay que darle, pues, o sea, y en ese momento nosotros convocamos a los diputados, fue el sábado en la noche que los convocamos, ese mismo sábado en la noche nosotros estábamos reunidos en la asamblea, terminamos esa sesión plenaria al siguiente día, pues, por la misma discusión que, 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 que existió. Al siguiente día nosotros, o sea, el domingo en la madrugada salimos, fue en marzo 27 que nosotros aprobamos el régimen de excepción. El régimen de excepción es simplemente algo que está adentro de la constitución de la república. Y nosotros lo que no logramos entender hasta el día de ahora es que, ¿por qué si las herramientas siempre estuvieron ahí? ¿Por qué nunca las quisieron ocupar? O sea, ¿cuántos asesinatos nos pudimos haber editado en este país? Porque nunca tuvieron el valor y, 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 y quisieron hacerlo, pues. Y el régimen de excepción es algo que ha tenido ahora los frutos, ha dado los frutos que ahora ustedes nos están diciendo que ya han cambiado aquí la, la, la comunidad. Me imagino que ahora ya se pueden movilizar más tranquilos, ya no se ven al, a estos terroristas, a estos delincuentes, metiéndole miedo a la gente, pues. Sacándolos de las casas, como que ellos eran de las casas, y que se fueran, y si no se iban, los mataban. Que eso sucedió un montón de veces alrededor de ahí. Como unos dueños llegaban. Que solo llegaban, esta casa es mía. Sí. Cuánta gente no secuestraron, a cuánta, a cuánta gente, a cuántas niñas no violaron. La vez pasada yo estuve compartiendo con una familia en donde mataron a, a una señora con una niña de seis años, un niño de un año en ese entonces, de, de todavía de pecho incluso, lo mataron enfrente de la, de la, de los niños. La niña de seis años. Llegaron y simplemente mataron a la, a la señora. Dejó a los dos niños ahí huérfanos. Y no, tampoco no, no, no hubo razón. Nadie se logra entender, no, ellos todavía como familia no logran entender qué fue lo que pasó. Independientemente hubiera, o sea, no existe razón para quitarle la vida a nadie, pues. Nadie. Pero lo hicieron adentro de la casa con los dos niños presentes. No, no, no. ¿Por qué? Entonces eso es algo que, que, que nosotros queremos que ya no vuelva a suceder. No, no, primeramente Dios te ganó. Y todavía hay gente, ¿verdad? Incluso este, a este país lo tenían secuestrado los políticos, un grupo de políticos lo tenía secuestrado. Vieron cómo estos territorios los vinieron, estas comunidades, si hay, usted cree que ellos no sabían de qué, lo que, lo que pasaba aquí. Sí. Claro que lo sabía. Si la pregunta es, ¿por qué nunca quisieron hacer nada? O sea, ¿por qué se volvieron cómplices de lo que estaba sucediendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron a las familias como ustedes desprotegidas? O sea, ¿quién los ayudó en ese entonces? ¿Quién ayudó que, 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 que a tu papá no lo mataran? ¿Quién, quién hizo algo por evitar eso? ¿Por qué? O sea, ¿cuántos padres perdieron a sus hijos? ¿Cuántos hijos perdieron a sus, a sus padres? ¿Cuántas familias tuvieron que salir huyendo? O sea, es, es, es complicado. Y todavía hay políticos, todavía hay políticos que siguen diciendo de que si ellos regresan, lo primero que van a hacer es quitar al presidente Bukele. Que si ellos regresan, lo que ellos van a hacer es que, quitar el régimen de excepción. Y con eso salen todos los delincuentes, pues, que están abogando y dicen, ¿y por qué los tienen encerrados? ¿Y por qué le dan tan poquita comida? Pero ellos no se preguntan por qué vinieron a matar a tu papá, por qué vinieron a matar a su hijo, por qué mataron, vinieron a matar a su compañero de vida. Eso no se preguntan ellos. Es difícil. Pero yo por eso es que les doy gracias a ustedes porque han tenido el valor de, también, de contarlo. Ustedes han sido, han sido protagonistas del dolor, como muchas familias, como muchos salvadoreños. Y ahora, obviamente, tenemos que esperar en Dios que eso no vuelva a suceder. Pero también, como dice la palabra, ¿vea? Hay que orar, pero también hay que accionar. Porque Él también nos da las condiciones y nos nos da todo, pero también tenemos que ser nosotros los que tenemos que mantenernos unidos para no regresar a esos días en los que se ha vivido acá. Que ya no vuelvan a truncar tantos sueños de familias, de madres, de hijos, de esposas que tuvieron que vivir eso. Porque yo creo que si hay alguien que entiende lo que es que las pandillas le arrebaten la vida a su padre, son vos. Si hay alguien que entiende lo que vive una madre cuando le arrebatan la vida, los pandilleros le quitan a un hijo, pues es usted, ¿verdad? Como madre. Usted como compañera era una herida, ¿verdad? Lo que eso es. Para que el mundo sepa, pues. Porque estas son las historias que nunca quisieron ser contadas. Que nunca quisieron ser contadas. Porque si no hablaba, ahí nomás quedaba. Ver, oír y callar. Esa era la ley de los pandilleros. Eso era la ley de los pandilleros. Los ponían en las paredes, ponían ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Si de la vida quieres disfrutar, decimos. Si de la vida quieres disfrutar, ver, oír y callar. Y ahora todos estos ahora andan huyendo. Se están escondiendo. Ahí se están haciendo los locos. Es que por eso es que la importancia, gracias a Dios, lo que se ha hecho. Y gracias a Dios los resultados que se están teniendo. Pero ustedes muy bien lo saben. Nosotros lo sabemos. Y estoy seguro que ustedes también muy bien lo saben. Que todavía falta por hacer. Todavía falta por hacer. O sea, aquí, aquí medios les damos chance a esto. Y estos se vuelven a... se vuelven a... regresan y se vuelven a organizar. Y Dios guarde que suceda eso, pues. Eso no lo podemos. Eso nosotros no lo vamos a permitir. A permitir. A permitir. ¿Listo, Fer? Hay que seguir adelante. ¿Listo, Fer? Tenés toda una vida por delante. Lo que le sucedió a tu papá. Al final, pues, vos vas a ser un testimonio de lo que viviste. Y también un testimonio. Ustedes son personas de fe, por lo que veo. Y van a ser un testimonio también de lo que, a pesar de eso, de lo que Dios puede hacer en vos. Te vamos a ver en Primera División. Primera División. Y quién sabe si hay algo más. Ya es hora que nuestro país ya comience a tener buenas noticias. Yo les deseo lo mejor. Yo estoy seguro que van a salir adelante. Que van a triunfar. De nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer. Yo nunca me imaginé meterme en la política. Nunca. Jamás. En la vida. Pero los signos de Dios son misteriosos. Sí. Y, al final, la voluntad de Dios, muchas veces uno no la logra entender. Sí. Pero es la voluntad de Dios que uno tiene que aceptar. Y aquí estoy, ahora, en esto, en el ámbito político. Algo que yo, de verdad, nunca me imaginé que estar acompañando al presidente Bukele. Acompañando desde la Asamblea Legislativa, yo como diputado, la importancia que tiene la Asamblea Legislativa en acompañar y darle todos los marcos legales a las decisiones del presidente. La promesa que nosotros hicimos es acompañar las decisiones del presidente. Y ese es el compromiso que también nosotros hacemos. Y yo, en lo particular, tengo con ustedes, con su familia en particular, con Cristo, con Doña Juanita, Esmeralda, y con toda su demás familia. Es que mientras nosotros estemos aquí, nosotros no vamos a dar un paso atrás. Nosotros no vamos a permitir. Que el Señor los cuide a ustedes y que los bendiga y que les den más sabiduría. Precisamente eso es lo que nosotros siempre le pedimos al pueblo salvadoreño y a los salvadoreños, que cuando tengan un espacio, que oren por nosotros. Sí, claro. Para que nos dejan porque hay momentos en los que... En cada oración yo los llevo a todos ustedes. Gracias a esas oraciones es que nosotros seguimos adelante, créanme. Sí, a qué orarito. Para que ustedes puedan trabajar. Que nos cuide el presidente. A todos. Verdad. Y que nos mantengamos unidos. Más sabiduría, más sabiduría. Verdad. Muchísimas gracias. Así que, mire, no me queda más. Y yo siempre lo digo, a mí, el momento que hicieron, que a mí me dieron un regalo, a mí fue algo que me llenó mucho en mi vida. Así es que yo trato de siempre hacer, porque dicen que cuando uno recibe algo, la bendición o la ganancia está en saber, en devolver lo que uno ha recibido. En no quedarse con las cosas. En compartir y en devolver. Y yo quiero, y también quiero compartir con ustedes y regalarles esto. Dios, para que tenga esto también en su hogar. Para que les quede. Gracias. Para que les quede esa Biblia. Sí, gracias. Que les quede también aquí. Gracias. Que la mantengan aquí en su hogar. En este lugar en donde también se vivieron tristezas, como las que ustedes nos compartieron. Para que también ahora. Encontramos la fuerza y la fortaleza. Para que ahora, a través de Dios. Y a mí no me cabe duda de que en este hogar, la presencia de Dios ha sido inmensa. Inmensa. Por eso es que yo quiero compartir con ustedes esa Biblia para que la tengan aquí. Gracias. En su hogar. Gracias. Nosotros le agradecemos, ¿verdad? Porque este es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. De verdad. Es un regalo que a mí Dios me dio y que yo ahora lo comparto también con ustedes. Nosotros le agradecemos pues también a ustedes. Gracias. Porque este regalo viene de parte de Dios también. Y gracias por contar esas historias que nunca quisieron ser contadas en este país. Pero bueno, también hay algunas cosas que también queremos compartir con ustedes. Así es que a ver si me ayudan ahí con el equipo que tenemos. Gracias. 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 ¿Viste? No, gracias a ustedes. Ahí estemos en contacto. Vamos a estar siempre en contacto. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Ahí lo esperamos. La puerta está abierta. Vamos. En el momento que usted quiera venir acá. Muchísimas gracias. Están las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias. De verdad. Insisto. Y muchísimas gracias por contar esas historias que nunca quisieron ser contadas. Vale, pues cuídese. Dios me la bendiga. Gracias igualmente. Vamos a orar mucho por ustedes. Dios me la bendiga. Gracias. Y bendiciones. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Nos dejo. Bueno, gracias. Me despido. Gracias, gracias.